Estamos en Notero Motos con un entrenamiento en el que está trabajando Nicolás Rosato por un entrenamiento para el trabajo, el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Él arrancó en enero y su entrenamiento finaliza en mayo por un puesto administrativo. Contale un poquito a la gente, recordale cómo es el plan. Sí, el plan, bueno, los chicos se anotan, entre 18 y 24 años están en el programa Jóvenes, ya que estén estudiando con la beca Progresar o sin el secundario terminado. Bueno, mi nombre es Nicolás Rosato y tengo 20 años. Contanos cómo fue que fuiste a anotarte a la oficina de empleo. Sí, yo actualmente estoy realizando la licenciatura acá en Chacabuco y como tenía tiempo libre y también necesitaba, viste, fondos para mi carrera y para mí y para mis gastos, decidí ir a anotarme ahí a la oficina de empleo y me contaron un poco acerca del programa de este Jóvenes. Este es el segundo programa que estoy haciendo, el segundo trabajo. Y también lo que me beneficia mucho de este tipo de programas es la experiencia laboral, porque como todos saben, cuando uno termina una carrera, está en ese momento de, bueno, ¿y ahora qué hago? O todas las empresas te piden experiencia y, bueno, esta es una buena oportunidad para hacer los primeros pasos en el ámbito profesional. ¿Qué tareas se está realizando acá? Bueno, como dijo ella, estoy haciendo un poco de tareas administrativas y la principal tarea es elaborar un catálogo web que tiene Otero, donde la gente puede ver las distintas fotos de los repuestos, la información y diferentes datos. ¿Qué significa para vos esta posibilidad que te da este proyecto? No, es muy útil. El otro día lo hablamos con Alaceli, que es una de las chicas ahí de empleo, que la falta de empleo que hay en el país es innegable y tener esta oportunidad de poder realizar una pasantía y más que nada en el área que a uno le gusta o que más o menos está estudiando relacionado a eso, es muy importante, así que muy agradecido yo. Y además, como vos decías, para después tener tu currículum para un futuro trabajo, quizás te quedes acá. Sí, exacto. Ya con esta ya puedo decir que tengo dos experiencias laborales. Ya estuve casi un año en el trabajo anterior, un año y unos meses. Y bueno, acá también voy a tener cuatro meses más, que es súper importante. Lo importante, ¿no?, para los chicos poder tener estas experiencias. Sí, sí, más que nada, bueno, en el caso de él que estudia algo relacionado, es servirle así para el currículum, para futuros trabajos y, bueno, resaltar la importancia que tiene el programa para poder generar empleo. Y arrancar, ¿no?, porque cuando recién se empieza es difícil. Claro, sí, 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 es como un pasito que se da para, bueno, después tener un futuro empleo y, bueno, haber tenido experiencia y capacitarse más que nada el joven en las tareas que va a realizar.